Feliz Navidad y un próspero año nuevo le desea su grupo amigo La Mermelada Ya se acerca ya, ya la Navidad, toda esa alegría y felicidad Pronto ya los niños, juguetes tendrán, hoy se acerca el día de la Navidad Aún recuerdo los días de infancia muy humilde Cuando no tenía un juguetito pa' jugar También recuerdo a mi madre, soy yo santo me decía Hijo mío ya no llores, que un ven en ella tendrá Feliz Navidad, ya llegó la Navidad y todo es felicidad Para mis niños, Luis Gilberio y Alfonso Escalante Jr. Ya se acerca ya, ya la Navidad, toda esa alegría y felicidad Pronto ya los niños, juguetes tendrán, hoy se acerca el día de la Navidad Música Aún recuerdo los días de infancia muy humilde Cuando no tenía un juguetito pa' jugar También recuerdo a mi madre, soy yo santo me decía Hijo mío ya no llores, que un ven en ella tendrá Ya llegó la Navidad y todo es felicidad Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad No llores de infancia muy humilde, que un ven en ella tendrá No llores de infancia muy humilde, que un ven en ella tendrá Seis la Navidad y todo es felicidad No llores de infancia muy humilde, que un ven en ella tendrá